¿Qué pasa con un beso foboso? Rusher King causó revuelo en las redes al compartir imágenes en las que los seguidores notaron una marca en su cuello, similar a la que queda después de un beso foboso. Ante los comentarios al respecto, el artista debió aclarar lo que realmente sucedió. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Rusher compartió las polémicas imágenes, pero fue en su cuenta de Twitter que hizo la aclaración sobre el verdadero motivo por el que lleva su cuello marcado. Los seguidores aseguraron que se trata de un chupón, pero Rusher King expresó, no es un chupón, me picó un mosquito LPM. De esa forma intentó ponerle punto final a las especulaciones, pero los fanáticos insistieron en que se trataba de un beso en el cuello. Estoy enfermo en el hotel loco, agregó Rusher con la intención de justificar que su respuesta era real. Cabe recordar que el cantante se mostró casi sin voz en sus redes, por lo que no estaría saliendo del hotel donde se hospeda, para recuperarse cuanto antes. Rusher King tuvo que tomárselo con humor Los fanáticos no creyeron que esa marca se la haya hecho un mosquito, por lo que pusieron en duda sus palabras. Ante esta situación, Rusher cambió de actitud y decidió tomárselo con humor. Claramente es un dengue, comentó Rusher King en Twitter donde, como si eso fuera poco, agregó una nueva imagen donde se ve la polémica marca en su cuello. ¡Gracias!